Música Estoy en la calle José Miguel Carrera en Santiago Lugar apropiado para hablar de un rasgo de carácter que distinguió Carrera desde niño La rebeldía Estaba en el colegio carolino, el colegio de la época, siendo un niño Y un día cometió una chiquillada, palomillada, no menor Encerró un profesor en la sala de clases No un profesor cualquiera, claro, un profesor autoritario, pesado Venía el castigo gigantesco de la época y ¿qué es lo que hace? Elude, se esconde, arranca por los pasillos y finalmente del colegio Secundado por su gran compinche, Manuel Rodríguez Ese rasgo de carácter, la rebeldía Acompañará Carrera toda su vida Incluso cuando enfrenta el pelotón de fusilamiento José Miguel Carrera se hizo militar en España Pero no se hizo en desfiles, paradas o cócteles institucionales Se hizo militar en el campo de batalla, peleando Ni más ni menos que contra las tropas de Napoleón Participó en muchas batallas y en ellas, como fue su marca de vida Siempre fue de frente O sea, participó en combates de verdad, no en simulacros Fue herido y también condecorado por su valor Bueno, Carrera es un hombre ilustrado Está educado primero en Santiago, luego en Lima Y finalmente pasa a España, ¿no? En España él se involucra en las guerras contra Napoleón Y allí hay todo un crecimiento de un sentimiento No solo un sentimiento liberal Sino que además un sentimiento de rebeldía Hacia la opresión en general, cualquiera que ya sea Y Napoleón representaba para Europa una opresión Yo creo que allí él se empapa de la libertad Del sentido de libertad Y a mi juicio se constituye, ¿no es cierto?, en el libertador de Chile Por la primera acción, el primer grito de libertad real Preciso es el enviado por Carrera Tenía Carrera 35 años Era alto y de apostura gallarda Cabellos negros Frente amplia Nariz aguileña y ojos oscuros de mirar penetrante Su continente sereno imponía respeto a los mismos enemigos ¿Carrera fue un héroe? Absolutamente un héroe ¿Por qué? Carrera es el hombre que primero grita la libertad de Chile Diría yo, básicamente, que es el primero que entiende que Chile debe ser libre Para mí es el libertador de Chile Porque Carrera es el primero que lanza el grito de libertad Digamos que Carrera fue un hombre que quiso entregarle algo a su país, a su tierra, a su patria Entendiendo por tierra y patria, ¿no es cierto?, el lugar donde se ha nacido Más que un estado o una nación, como la que pensamos hoy día Si los árboles tuvieran memoria, estos magnolios tendrían mucho que decir Son los famosos magnolios de Javiera Carrera Ella escribió sobre estos árboles que tanto quiso Javiera Carrera, una mujer increíble Fuerte Tenaz Apasionada Y amorosa hermana de sus hermanos Javiera Carrera siguió a José Miguel al exilio Estuvo en Argentina, estuvo presa En la pobreza absoluta Ella, la primera intelectual, podríamos decir, de una familia De ideas avanzadas, porque ella era una mujer fuera de época Y pensaba en la libertad cuando las mujeres eran Domésticas No salían de la casa Ella quería más Y le traspasó esto a José Miguel Ella, la primera Que aquí, en esta hacienda, bordó la primera bandera de la patria Javiera Carrera La mujer mayor Que traspasó a sus hermanos El ideal de libertad que llevó José Miguel hasta el final Los hermanos tenían una relación muy amistosa entre ellos Orj ¡Suscríbete al canal! Estoy en el regimiento de caballería blindada número uno, Granaderos, de San Bernardo. Un lugar apropiado para hablar de José Miguel Carrera que vivió entre caballos. Era un grandísimo jinete. De hecho, usó su destreza acuestre el 4 de septiembre de 1811 para distraer a la gente, para convertirse en señuelo y tomarse el poder. Vivió entre caballos porque en esa época ser militar era ser un hombre de caballo. Imagínense lo que era el fragor de la batalla. Ser buen jinete definía si salvabas o perdías la vida. Azablazos, en medio de un tropel, el polvo del campo de batalla. Y ahí arriba del caballo uno definía el curso de la batalla y de la propia vida. Y Carrera sabía de eso, mucho. Se crió entre caballos y venció entre caballos. Y haciendo esto, yo me pregunto, ¿dónde está Carrera? ¿Por qué no lo encontramos? Fue el primer comandante en jefe del ejército y no está. ¿Lo vamos a encontrar? ¿Vamos a encontrar a este Carrera prócer, héroe? ¿Primer comandante en jefe del ejército, arriba de su caballo, venciendo a los enemigos? Yo tengo una muy buena percepción de Carrera. Me he ido, como usted bien dice, soy del Instituto Heguiniano, efectivamente, de hace bastantes años. Sin embargo, en la medida que he ido conociendo la figura de Carrera, he ido también entendiendo mucho más la visión del general Bernardo Higgins, pero también entendiendo mucho más la visión del propio prócer José Miguel Carrera. Uno de los pocos próceres de América Latina que, con 140 hombres, ponen en jaque a los gobiernos del Pacífico al Atlántico. Él. Los héroes no se hacen, los héroes surgen solos. Yo no creo en los héroes de papel ni en los héroes fabricados. Los héroes, a mi juicio, no se construyen cuando sus obras sobrepasan los méritos de las personas comunes. Los héroes de papel Los héroes de pala Los héroes de la calle Sonat ok ya I stop Un saludo ¡Gracias!